Muy buenas, guapísimas, atención porque como sabéis Sofía Suescu, Marta Peñate y sus parejas han regresado, también Alejandro, Jorge Pérez, etc. Han regresado a España y hoy Telecinco ya les tiene una gran sorpresa, apenas recién llegaditos, porque esta noche va a haber una gran fiesta de cierre este año 2024 donde tendremos a todos, a los de la edición anterior, como puede ser la reventada de Carmen Borrego, a Gorka, Ángel Cristo Jr., quien me cae muy simpático, Pedro, también ganador, Marieta, entre otros pero por supuesto que los que nos interesan, obviamente, quién más va a ser Olga Moreno Obrero en esta fiesta de Supervivientes All Stars y Supervivientes versión normalita, Marta Peñate, bueno, aquí tengo a Lola, pero Marta Peñate también va a estar, que a ver, Marta y Sofía Suescu acaban de llegar a España así que cuidadito con esa fiesta, la vamos a tener aquí a Marta, sí, Marta de Lola, guapísima, a Dara Molinero, a Dara Molinero que estuvo peleándose con medio Twitter en las redes sociales, pero la verdad es que la chavala me cae muy bien, a Marta, ahora sí, a Marta Peñate con Tony Espina la verdad que Tony la ha defendido increíblemente, así que se merece, se merecen estar ahí los dos calculo que también Sofía Suescu unirá con el reventado de Kiko Jiménez, que recién subieron una historia ahí de que ya están juntos bueno, que la pasen muy bien, que sean felices y que coman perdices, aquí los vemos a Tony y a Marta muy contentos en el aeropuerto y también va a estar Ángel Cristo Junior, calculo que también, bueno, a ver, por supuesto que va a estar Aura y María Jesús Ruiz no pueden faltar, por supuesto, así que esta noche tendremos grandes caras, grandes rostros en la fiesta de Supervivientes todos reunidos, todos contentos y por supuesto, os recopilé los rostros que más interesan y los que más queréis también, ¿no? Olga Moreno, Lola, Adara Molinero, que ha sido una revelación, Adara, ¿eh? todos pensábamos que iba a ser la típica fucsia carrasquista que se iba a meter con Olga Moreno y nada más lejos de la realidad, fue fuerte, fue sincera, incluso se terminó peleando con Sofía Suescu así que nada más lejos de la realidad, también vamos a tener a Tony y a Marta Peñate y por supuesto a Ángel Cristo, que si me preguntan a mí, el ganador moral de la edición anterior que tristemente no pudo ser, aquí vemos el like de Olga Moreno lo cual convalida completamente de que entre Ángel Cristo y Olga Moreno hay buen rollito así que lo vamos a ir dejando por aquí, esta noche, gran fiesta de Supervivientes que supuestamente es privada, así que si se filtra alguna imagen o si suben stories los supervivientes lo tendréis aquí en el canal suscribiros, comentad, opinad y nos vemos en la siguiente información